¡Aplausos! Así arrebuela su mente entre melancolía y buenos recuerdos de un mundo anterior Y busca la vida porque esto no es vida Botella y viejita somana atrevida por la barandilla Y es que no lo harían pero no hacer nada sería suicida Y salen volando por ese balcón en busca de la vida mejor No te rías que voy a callarte y yo te juro que no hay vida en Marte No, no te rías que voy a callarte, te juro que no hay vida en Marte No te rías que voy a callarte, yo te juro que no hay vida en Marte No, no te rías que voy a callarte, te juro que no hay vida en Marte En la calle mayor la gente con pánico Veo una mujer mayor caer de un geriátrico Cayo sobre un camión de botellas de oxígeno Hubo gran explosión pero no fue mortífero Y no la encontraron, la dieron por muerta Pero la viejita cruzó la atmósfera con la botellita de respiración Y sin gravedad su enfermedad frena y orbita fugaz Cruzando estrellas y con cometas acerca un planeta Por la vía láctea una abuela, abuela y a Marte En vida la anciana llegó la vieja suicida Menuda coerción No te rías que voy a callarte, yo te juro que no hay vida en Marte Terrenal suicidio en un geriátrico Supuso un viaje intergaláctico Fatalidad y suerte al unísono Una vieja en Marte con oxígeno Y edificios buscan el planeta rojo O algún precipicio para su arrojo Alguna manera de decir adiós En Marte no hay muerte, en Marte no hay vida No hay edificios, no hay despedidas Tumban una roca volviéndose loca Ahogándose en vida a los dioses Invoca que alguien me expire, que yo sola no Que alguien me expire, que no puedo No te rías que voy a callarte Y yo te juro que no hay vida en Marte No, no te rías que voy a callarte Te juro que no hay vida en Marte No te rías que voy a callarte Yo te juro que no hay vida en Marte No, no te rías que voy a callarte Te juro que no hay vida en Marte Parece que se le acaba el oxígeno Parece el final, parece mortífero Sonríe feliz y respira agónica Y pide ir al cielo aunque ella es agnóstica Y en tierra rojiza ya casi descansa Pero aterrizan unos de la NASA Y llegan a Marte, menuda excursión Y ven a la anciana que ya pierde el pulso Pero le conectan cuarenta mil tubos Ella estira la pata y le cortan la pata Me la reaniman, con vida la matan En Marte hay vida, gritan en Houston En vida cabrones ella preguntó En vida señores me preguntó No te rías que voy a callarte Yo te juro que no hay vida en Marte Y no, no te rías que voy a callarte Te juro que no hay vida en Marte No te rías que voy a callarte Yo te juro que no hay vida en Marte Y no, no te rías que voy a callarte Te juro que no hay vida en Marte Y yo te juro que no